Haber terminado ya con la parte de probabilidad y estadística y ponernos ya con funciones, ¿vale? Para verlo. Vamos a ir justo, justos, pero bueno. Y como no he confirmado ni desmentido lo de que cojas 10 tal y cual, yo haría, como siempre, en ningún momento no he planteado dar nada al temario. Ahora también os digo, no voy a ir a toda leche sin que os enteréis. O sea, quiero decir, la idea es ir al máximo ritmo que podamos, pero tampoco me interesa decir, vale, he dado todo el temario. Y cuando mire no se ha entrado ni Cristo, que podría hacerlo, pero el plan no es ese. Ahora tampoco podemos desperdiciar porque, de hecho, tenéis un día que hay una charla de la universidad. No sé qué día es, a ver. Bueno, entonces confirmo. No, es de... Ahora os digo, porque además tenemos que hacer aquí antes una movida. Os lo comento ya como tutoría. A ver. Acta, cuenta, examen, solicitud, tutoría... Espera, la voy a cogerla porque si no hay correos particulares. Que me interesa. Vamos a ver. Un momento. Un momento. Decorator de actividad. Vale. Vamos a ver. El 26 de febrero, viernes, o sea, este viernes, charla de acceso a la universidad a los alumnos de segundo bachillerato. Pues es interesante porque es del acceso. Además es de la universidad. La actividad de actividad, tal, tal, tal. Dice, a quinta hora lo que van a hacer es proyectar, 18 minutos, una charla de información del centro, ¿vale? Es de la Comunidad de Madrid. O sea, no es ninguna privada de estas que vienen aquí atrás, sino es del oficial. Solamente en una sección grabada, tacatacata, de la Comunidad de Madrid. Y luego a la una tenéis una conexión mediante Teams con la gente de la Comunidad de Madrid para que planteéis todas las dudas que os hayan podido generar la charla anterior, ¿vale? O sea, ya digo, no es de vengo a venderte mi universidad. Esto es de la Comunidad de Madrid y demás. Por lo tanto, es algo oficial, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. El día 26 de febrero, ¿de acuerdo? Este viernes. A quinta y sexta hora. Vale. Pues dicho eso. Bueno, vamos, entonces, lo que decía, lo último que vimos fueron las leyes de Morgan, ¿vale? Importantísimas. Desde casa, claro, claro, sí. Lo que hará será poner aquí la charla. A mí no me toca con vosotros. Yo, por ejemplo, estoy en otro grupo cuando la charla. Pues yo proyectaré la charla y la compartiré a través del aula, o sea, de la clase esta, claro. Y luego los preguntas que puede haber ya estar aquí el profe, lo que sea, un poco viendo quién está ahí conectado. Bueno, entonces, lo que decía, hemos estado viendo las leyes de Morgan, ¿vale? Que os las recuerdo en un momento. Gracias, César. Muchas gracias. Esto me pasa en primero y hay un primero, no voy a decir cuál. Que estoy tres minutos hablando y a los tres minutos alguien me dice, eres congelada. Digo, ¿cómo? Congelada. Digo, vale, llevo tres minutos hablando y me lo decís ahora. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces, lo que os decía, las leyes de Morgan, os recuerdo un poco que eran estas, ¿vale? ¿Para qué? Porque son muy, muy importantes, se utilizan mucho. De esta parte os quiero hacer los problemas, que no vamos a poder hacer mucho, pero tenéis el cuadernillo. Y todas las dudas que os surjan me las decís. Porque no podemos hacer todos los problemas aquí, es imposible. En casa voy a ver cómo va la cosa. Vale, no hay notificaciones. Entonces, estas son las leyes de Morgan. Recordad que esto era para acabar en esto de aquí. Porque nos interesaba una rayita doble. Y recordad que trabajamos mucho y era muy interesante incluso con un problema, lo que era no A y no B, que era diferente a no A y B. ¿Vale? Dimo gráficamente y toda esa pesca, ¿vale? Entonces, vamos a ir con algunas propiedades que a veces os piden. Las pongo porque las piden, ¿eh? Algunas propiedades de la probabilidad que las vamos a ver con la unión y con la intersección, ¿vale? Vale, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la propiedad conmutativa, ya la hemos visto, pero bueno, para que la tengáis aquí. La propiedad conmutativa que lo que dice es que la A unión B es lo mismo que la B unión A. Esto ya lo hemos visto. Normalmente tener las que sean importantes. Que son las otras, ¿vale? Y haremos un ejercicio. Por ejemplo, esta sí. La asociativa. Cuando mezclo las dos. Las operaciones. No, aquí que sería A unión B unión C. Pues simplemente que esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Luego haremos un ejercicio donde os piden este tipo de cosas. Y que acá A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B intersección C. Estaré un poco rápido porque aquí no hay muchas. Se podría demostrar gráficamente, podríamos verlo, pero tampoco me interesa en este caso llegar a este. ¿Vale? La existencia fijada del elemento neutro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el elemento neutro de la unión es el conjunto vacío que lo deja como está. Fijaos que la unión de A con el conjunto vacío, si yo cojo todo el conjunto vacío que me queda, pues A. Porque esto no me está aportando nada. ¿Vale? Y el elemento neutro de la intersección es todo el espacio muestral. Porque fijaos, si yo tengo A y tengo el espacio muestral, si cojo la intersección de todo, ¿dónde coinciden los dos? En A. ¿Vale? Por tanto, el elemento neutro de la unión es el conjunto vacío y el elemento neutro de la intersección es todo el espacio muestral. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ménalo un poco. Porque el elemento neutro sería como el cero en los números. Deja con la suma, deja las cosas como están. ¿Recuerdas que ahí? ¿Sí? De hecho, quiero hacer un problema. El contrario, ¿qué sería? Si yo hago la unión de A con su contrario, ¿qué obtengo? Mirad. Esto es A. Esto es el contrario de A. Si uno de las dos cosas que me queda, el espacio muestra correctamente. Muy bien. Eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si ahora yo hago... Fijaos. A. Contrario de A. ¿Cuánto es la intersección de A con su contrario? Perfecto. Muy bien, Jesús. No hay nada que tengan en común. Yo, la intersección de estos dos no es nada en común. ¿De acuerdo? ¿Vale? Creéis que se puede razonar un poquillo. Ahora, si la que me interesa, que esta sí que la han preguntado, que son las distributivas. Distributivas. Es decir, cuando junto las dos operaciones. Vamos a ir aquí más despacín. Vale. Tengo esto. ¿Vale? A unión de A. Esto tenéis que verlo como si yo, por ejemplo, tengo 2 por 3 más 5. ¿Vale? Tenéis que verlo así. Dos operaciones diferentes. Y que esta se distribuye con el paréntesis entre las dos. Es decir, esto sería 2 por 3 más, aplico la del medio, 2 por 5. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Aquí será A unión B, que es como hay multiplicación. A unión B. Y ahora aplico la intersección, que es esto de aquí. Intersección A unión. ¿Me explico? ¿Lo veis? Es lo mismo que el de abajo. La primera operación entre los dos. Y luego esta de aquí. Voy a explicar para hacerlo. Esta. Aquí en medio. Que es como el más de aquí. ¿Vale? Y esta de aquí. El punto aquí en medio. Que es como mi unión. ¿Vale? El paralelismo es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué va a suceder? Al igual. ¿Veis? Aquí lo hago con la unión. Aquí la intersección. Pues ya está. Es este intersecado con B. Ahora aplico el del medio. y A intersección con B. Y A intersección con B. ¿Vale? Es lo que vamos a hablar con ejercicio. ¿De acuerdo? Más o menos. Esto sí que sepáis un poquito. Sobre todo aquí me interesa. No me interesa que alguien diga. De memoria. A unión. Conjunto vacío. Es A. No. Que sepáis. O sea que razonéis. Si yo cojo todo lo de A. Y cojo el conjunto vacío. Como esto no me aporta nada. Cojo A. Y aquí que es con él. ¿De acuerdo? Esto me da. ¿Vale? ¿Por qué? El por qué de cada uno de estos. No quiero que lo sepáis de memoria. ¿Vale? Eso no lo lleva a ningún lado. Vale. Aquí si queréis hago lo mismo. A ver que no me equivoque. ¿Vale? Este. Que es este. No. Lo he puesto justo en la vez. Vale. Aquí que tenía que coger el amarillo. Este que es este. Y en rojo. Este que es este. ¿Vale? Ahí estáis. ¿Alguna duda con esto? ¿Vamos a hacer el problemita? Vale. Vamos a hacer un problemita de. De vuestro cuadernillo. Que lo tengo aquí. Aquí. Cuatro, tres. Dime. Una cosa. Del viernes. Es una hora sola. ¿En lo del viernes? Sí. Es que depende. En la hora anterior. Hay que poner un vídeo que dura 20 minutos. En la hora anterior. Supongo que dará en media clase. Y luego al final. Porque yo ahí no estoy con vosotros. La primera. La primera media hora. Y luego la segunda hora. Que es la de matemáticas. La que tendréis conmigo. Estar a dos y cuarto. Ahí es donde. Perdón. Es a la una. A la una. Yo entro ahí 25. A la una. Se conectan con la. Con la universidad. Para ya tener la. Esta online. La charla online. No sé si me he explicado. Y se deberíamos en tu clase. O no. Y luego seguiría. Sí, claro. El profesor se irá a la una y 25. Depende de lo que dure. A lo mejor a la una y media habéis acabado. Y seguimos con el maravilloso mundo de la probabilidad. No sé. Quiero decir. Si habéis acabado la hora de matemáticas. Pues acabó. ¿Vale? Porque a la una os conectáis. Entonces yo entiendo que el profe que venga. Que venga a las 12 y 25. Pon el vídeo. A la una os conectáis. Y seguís en esa clase. Hasta que acabe. Que las dudas se han resuelto ya y tal, tal, tal. Pues a lo mejor a la una y media habéis acabado. Y hay clase de mates. Depende de eso. En principio está diseñada para las dos últimas horas. Pero depende de lo que se extiendan. Vale. ¿Vale? Venga, pues decía. Iba por el problemita este. Que es el 4, 3. No, 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 no. Este. Vale. Vamos a verlo despacito y buena letra. Cosa que yo no hago. Vamos a ver. Vamos a ir viéndolo un poquitín. Este es la importancia, lo que os dije al principio, de en este tema los diagramas de Ben. Es que te salvan la vida. En este caso te dan 2 puntos y medio. Así, traca, trá. Vale, vamos a ver. Dice, dados los sucesos A y B, son con probabilidades respectivas. Ta, ta. Vale. Se nota contrario. Y aquí te dicen, bueno, a los sucesos complementarios o contrarios. Vale. Para que lo tengas claro. Y entonces me dice, A, suponiendo que A y B son independientes, dependientes calcula esto de aquí. ¿Vale? Se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de muchas maneras. Vamos a ver. Epa. Ah, es decir, voy a poner aquí. Bueno, voy a poner primero los datos. Perdona. Pongo los datos. Por supuesto que la probabilidad, y repito, y no me cansaré, aunque sea pesado, que la probabilidad de A y B no suma 1. Porque lo contrario de A no es B. Lo contrario de A es no A. ¿Vale? Tened eso muy claro, porque, de verdad, esto es fruto de la experiencia. Me encuentro en los exámenes, muchas veces fallos de ese estilo. El contrario de A no es B, ni el contrario de B es A. El contrario de A es no A. Punto. Se acabó. ¿Qué es? Pues, mil cosas. Entonces, me dice, apartado A, que calculemos esto de aquí. Fijaos, aquí se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer aplicando la propiedad distributiva que acabamos de ver. Pero, también se puede hacer gráficamente. Y estaría, o sea, es decir, vale que hagáis el dibujo y le pongáis la ecuación. ¿Vale? No vale que digas, te lo demostro, porque no es una demostración, pero para hacer el problema sí que vale. ¿De acuerdo? Entonces, esto, si lo hacéis con lo que acabamos de ver en la propiedad distributiva, se convierte en un infierno brutal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Hacerlo gráficamente. Me lo voy a llevar a una página aparte y lo voy a hacer despacito. Ya digo, para que veáis aquí el diagrama de Ben, que en paz descanse el señor Ben, os estaría dando dos puntos y medio en el examen de acceso a la universidad. Flipa. Entonces, se puede hacer directamente con esto de aquí. Tal cual. Se facilita bastante si nos damos cuenta de una cosita bastante sencilla. Y es que aquí tenemos la ley de Morgan. ¿Vale? O sea, yo esto lo pondría así. Simplemente ese cambio, ya digo, se puede hacer con el anterior, pero se hace un lío gráfico importante. Entonces, de aquí a aquí yo diría que aplico la ley de Morgan. ¿Vale? Y vamos a hacer aquí el grafiquito. No lo hagáis tan grande en lavado porque ya sabéis que no tenéis papel ilimitado. Bueno, perdón, me dice que son independientes. Vale, no me hablan de compatible o incompatible. Bueno, en principio yo lo voy a poner así. ¿Vale? Me dice que son independientes. ¿Vale? No me habla de compatible o incompatible. Repito, independientes. Vale. fijaos, ¿cómo calculo yo esto de aquí? Pues entonces, lo que voy a hacer primero es representar siempre cada uno de ellos. Es decir, voy a representar esto de aquí por un lado, esto de aquí por otro y luego hago la unión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, represento la primera parte que sería esto. ¿Vale? Eso sería esto de aquí. La intersección de los dos. ¿De acuerdo? Está ahí, todo el mundo. Y ahora voy a representar la segunda parte que es lo contrario de la unión. Recordad que la unión es lo que está dentro de estos circulitos de aquí. Todo esto y todo esto. Ahí va. Todo esto y todo esto. Pues lo contrario que es todo lo que está fuera lo voy a poner sentido aquí. Todo lo que está fuera de esos circulitos. Es decir, si la unión son los dos circulitos, lo contrario de la unión es todo lo que está fuera de esos dos circulitos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Está cerrado eso? Es decir, ¿qué me están pidiendo? Aún arriesgo de hacerlo más feo. Lo que me están pidiendo es esto. Esto, así puedo. Bueno, más o menos pinta calorea. Salimos un poco en posada. Esto en art attack lo hacen mejor, pero no se acaso. Me están pidiendo, ¡ay, mierda! Me están pidiendo esto. Eso que está en rojito. ¿Está muy de acuerdo? Eso es lo que me piden. Yo tengo que saber calcular esto de aquí y esto de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? O, o, fijaos, todo el rectángulo entero, todo el rectángulo, ¿qué área tiene? 1, porque es el espacio muestral, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? En lugar de calcularme todo esto de fuera y esto de aquí, puedo calcularme esta galleta, esta galleta, ¿no? y a 1 le quito esas dos galletas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, calcularía solo A, solo B y a todo le quito esos dos. Y ya, si quito esto de aquí, ¿qué me está quedando? Justo lo de fuera y lo del centro. Es decir, entre comillas, lo voy a poner porque esto lo ponemos en la fórmula normal, pero sería 1 menos solo A menos solo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Esa es la historia. Alguien podría también calcular la unión, el contraronía y todas esas pescas. También podéis intentar así, pero así va a ser mucho más rápido. ¿Vale? Es decir, ya para acá y diría solo A. Recordad que solo A se representaba así. A y no B. O lo que es lo mismo. A A le quito ahí va. Perdón. Le quito la intersección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Y solo B quiere decir que no se dé A y se debe. Es decir, que a B le quito la intersección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vale? Esto son galleta de A bueno, me he mal dibujado y la galleta de B. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en amarillo. ¿Vale? O sea, eso de ahí es esto. Le eche. Eso de ahí es esto. Esto amarillito. Ahora vuelvo a poner. Eso amarillo es lo que me estoy calculando ahí. ¿Vale? Fijaos que me falta un dato porque no tengo la intersección. Pero me dice efectivamente independiente. Y cuando dos sucesos son independientes lo que me está diciendo es que la intersección la puedo escribir como A por B. La multiplicación. ¿Recordáis? Repito, no confundir con incompatibles. Incompatible es intersección cero. Independientes es que la puedo calcular como la multiplicación. ¿Vale? Es decir, yo mi intersección la puedo calcular como probabilidad de A por la de B que sería igual a 0,4 por 0,5 creo que era, ¿no? 0,5 sí. Es decir, 0,2. Solo, ojo, porque son independientes. Si no me hubiese dicho eso en ese apartado habría que buscarse la vida por otro lado o no se podría hacer. Me tendría que dar más datos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? Entonces, fijaos. Si yo cojo aquí y hago esto diría el primero solo A. Pues bueno, la de A 0,5 menos la intersección 0,3 de Bulti. Ah, gracias. Gracias, Marco. Ahí estamos. 0,4 0,2 aquí. Muchas gracias que si no, luego no cuadra. 0,2 Luego, la de solo B. Ahora sí. 0,5 menos 0,2 pues 0,3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y yo al tipo le pondría probabilidad de ¿Cómo era lo que me pedían? Que ya ni me acuerdo. Vale. Vale. A intersección B unión no A intersección no B le pongo 1 menos. Si quiero ser elegante yo en mi examen de VAO que me juego el acceso pondría esto. En esa ecuación le pondría eso. Aunque ahora coja y diga vale el primero numerito 0,2 el segundo numerito 0,3 por tanto 0,5 punto. ¿Vale? O como mínimo ponerle aquí esto. como mínimo si no ponéis todo el formulamen yo pondría esto. ¿Vale? Esto sería la primera vamos a hacer la otra forma para que veáis que de lo mismo pero esto sería la primera forma de afrontarlo. Es decir a partir del diagrama de Venn veo el área que me interesa y lo calculo. En este caso hemos calculado el contrario. Voy a hacerlo ahora calculando el área que me interesa. Bueno pues vale. Podemos demostrar que unas fórmulas llevan a otras pero no voy a meter más en esos en esos embarrados. ¿Vale? el mismo apartado lo voy a calcular directamente con este gráfico con esto de aquí. Es decir lo que voy a proponer es esto lo que me están pidiendo esto lo voy a proponer como lo siguiente. Va a ser esto más esto ¿no? Es lo que vemos aquí suma de no a o sea no unión y la intersección ¿estamos de acuerdo? ¿Lo veis todos? Me tiene que dar lo mismo Bueno vamos a ver Así y te tiene que dar y da lo mismo ¿no? Pero si haces la unión la unión es probabilidad de a más probabilidad de b menos la intersección La intersección la calcularíamos exactamente igual que antes 0,5 por 0,4 ¿de acuerdo? No la he calculado otra vez pero sería eso Y aquí me quedaría 0,5 bueno 0,4 perdón vamos a ponerlo en orden 0,4 más 0,5 menos 0,2 es decir 0,7 No aquí he hecho a ver ¿sí no? Sí ¿vale? ¿de acuerdo? Esto sería esto sería la unión como yo lo que quiero es esto recordad que esto más esto me da 1 ¿vale? Pues muy bien 1 menos perdón 1 menos la unión es decir 1 menos 0,7 que es 0,3 ¿lo veis siguiendo? Es el mismo y ya sustituyo aquí claro 0,3 más esto es menos sí 0,2 que es la intersección 0,5 justo lo que me daba antes también lo podéis hacer así si queréis también parece bien está correcto igual inclusive ya digo no lo voy a hacer porque es un mareo operando haciendo A unión B intersección también lo voy a hacer así que es un follón que flipas pero cualquiera de esos caminos son válidos dime ¿y si te dicen que son incompatibles ¿cómo lo harías? Pues mira parece que has puesto todo el problemilla mira vamos a hacerlo en el B ahí lo tienes ¿cómo piensan los de la VAO? tienen ya tienen pillados ahora lo hacemos ¿vale? estamos de acuerdo el caso de que sean incompatibles perdón sí incompatibles eso es B sucesos incompatibles pues fijaos incompatibles quiere decir esto cero automáticamente ¿por qué? porque ahora fijaos lo que pasa que ojito rehacemos todo cuidadito esto es así ¿vale? es decir me están pidiendo lo mismo ¿eh? unión no a ¿vale? me están pidiendo lo mismo le voy a poner ya como lo he puesto antes pero fijaos y reitero y lo digo gracias a la ley o sea los diagramas de Ben se sacan problemas de los que no hay que saber ni la fórmula o sea no os voy a decir todos no a ver los de árbol no pero de este tipo de fórmulas que traen una fórmula voy a deciros todos no lo voy a decir por no pillarme las manos pero la mayoría sin saberte fórmulas simplemente restando áreas de 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 un cuadradito con las circunferencias entonces fijaos aquí lo que me está diciendo es que esto es cero ahí lo tenéis ya no hay intersección ¿vale? pero si lo quiero ver aún así pintaría la intersección como me dé la gana y luego volveré a pintar la unión digo porque no aprovechéis el resultado del apartado a porque no tiene que ver con este en algún momento aplicaréis el cero entonces que me está diciendo que esto de aquí es lo mismo que el contrario de la unión ¿vale? y ojo no aprovechéis tampoco la unión de antes que no tiene que ver con ahí va que no tiene que ver con este ¿vale? entonces vamos a hacer como uno menos la unión entonces la unión ahora sería la siguiente probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección que siempre se aplica y le ponemos al hombre esto si queréis poner por incompatible o lo que sea ponéis eso con lo cual cero cuatro más cero cinco cero nueve uno menos cero nueve es cero uno ¿vale? voy a parar un momentito a ver voy a ver el resultado justo ¿vale? no está de más que hagáis el dibujo y esto es un puntito más o sea gracias Ben por estos puntos que nos das ¿vale? y el último dice último apartado cero cinco dice si la unión es cero nueve A y B son independientes o sea a mí me está diciendo la unión es cero nueve y me pregunta A y B son independientes recordad que para que sean independientes lo que tiene que pasar es que la intersección sea la multiplicación teóricamente ¿vale? es decir cero cuatro por cero cinco cero dos ¿de acuerdo? bueno vamos a ver si esto que es lo real lo que vale siempre vamos a calcular la intersección a partir de aquí y a ver si me sale cero dos aquí no os liéis es decir si son independientes la intersección tiene que dar cero dos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces aplico la fórmula que se aplica siempre independientes o dependientes que es esta de aquí para de toda la vida y de aquí saco la intersección esta es la real esta es la real porque está sacada con una fórmula que vale siempre esta es la teórica es la pregunta no lo sé ¿vale? con lo cual le hago esto cuidado con los signos que se dejan este signo hay que dejarlo ahora veréis por qué y si hago aquí las restas que pesado con el 0,4 menos 0,5 y esto me queda cero en este caso el menos me da un poco igual porque menos cero no existe pero bueno si quedase aquí me quedaría negativo fijaos esto es lo que da lo real esto es lo que da lo real lo real me está diciendo que son incluso incompatibles porque da cero por tanto lo real da lo mismo que la hipótesis no no dan igual por tanto los sucesos son dependientes porque si fuesen independientes aquí me hubiese salido un 0,2 que es lo que yo he supuesto esta es mi suposición yo supongo suposición supongo que son independientes entonces me tendría que dar esto pero no da eso hecho con la fórmula real que la fórmula que siempre vale y la que manda es esta ¿de acuerdo? de hecho es más me da incompatible que bueno ¿vale? ¿de acuerdo? ¿entiende un poco ahí el tema? más o menos ¿para hasta aquí? ¿alguna pregunta con esto? ¿de estos tenéis alguno? no es que haya muchísimos más este ya digo bueno no lo he puesto este era el 433 bueno sí lo pone el 433 ¿vale? de vuestro cuadernillo es un poco así pues eso un poquito peculiar el resto son un poco de probabilidad total valles tenéis bastantes ¿vale? de valles sí que hay o sea perdón de valles sí de bueno de valles y todo eso hay y luego hay muchos de también la ley de morgan ¿vale? hay bastantes también de la ley de morgan si podéis verlos ahí ¿vale? ¿de acuerdo? ¿hasta ahí? ¿sí? bien este era el 4 vale en el punto 5 lo que vamos a ver son lo que se llama tablas de contingencia Manu una cosa ¿me puedes poner un segundo a las leyes de morgan? es que creo que las tengo mal copiadas ah pues sí importante que compruebes que las tienes bien porque son claves sin esto chungo aquí ahí están importante fíjate que cambia cambia esto ¿eh? ahí es donde está el cambio vale gracias muchas gracias nada vale entonces una otra forma de hacer los problemas de probabilidad aparte del árbol es la tabla de contingencia es construir una tabla es una es una alternativa al árbol y a veces es mucho más efectivo que el árbol ahora veréis que que cosas me dicen que que tengo que utilizar tabla o no porque cada cosa el árbol me da una cosa creo que es este bueno he visto varios por aquí lo voy a hacer con un ejemplo también de vuestro cuadernillo este ya de el de humanidades a ver espera que lo encuentre aquí bueno a veces está en la tabla directamente que es descarado pero bueno otras veces no voy a voy a cogerlo de vuestro cuadernillo un momento está aquí control control F vale aerolínea va a tener la tilde me cago en no no va a dejar vale viaje vale sí puede ser sí vale vamos a ver cojo lo copio y lo vemos vamos a ver importante porque este avión que también lo ponen con bastante vamos a hacerlo con este ejemplo lo digo que no se puede hacer por árbol dice en un avión viajan un 10% de pasajeros en primera clase del total de pasajeros del avión un 20% son mujeres sabe que los pasajeros que viajan en primera clase y además son mujeres son el 2% del total determina la probabilidad de que bueno vamos a ver un poquito con más calma para analizar ya os digo lo primero es identificar las variables es decir a ver cuál es que lo voy mirando aquí hemos dicho es el 4-14 4-14 que así tengo aquí la tablita sí vale entonces fijaos dice en un avión el 10% viajan en primera clase del total de los pasajeros del avión un 20% son mujeres sabe que los pasajeros que viajan en primera clase y además son mujeres tal es decir me está hablando de primera segunda clase vale y de ser mujer o no de acuerdo a los que viajan vale esas son las dos variables es decir voy a tomarlo aquí podemos llamar M ser mujer y contra M pues no ser mujer o ser hombre o bueno y luego vamos a llamar OP sí sí P primera clase viajar en primera o no P no viajar en primera y repito en ese caso viajar en segunda pero bueno puede haber tercera o cuarta por eso lo pongo así vamos a coger los datos dice un avión viaja en un 10% de pasajeros en primera clase fijaos probabilidad de viajar en primera clase es 0,1 ¿de acuerdo? esto de aquí y lo tacho que ya lo he utilizado del total de pasajeros de un avión el 20% son mujeres ¿vale? del total de pasajeros del avión ¿vale? o sea aquí podemos estar hablando si vamos un poquito más allá de ser mujer y viajar en primera o o sea más ser mujer y viajar en segunda o no primera ¿estamos de acuerdo? es probabilidad total probabilidad total ¿de acuerdo? ¿vale? ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? pues mira tal, tal, tal dice ¿sabes que viajan en primera? además son mujeres y el 2% a ver eso y sabe que los que viajan en primera clase y además son mujeres viajan en primera clase y además son mujeres son 0,02 ¿vale? ¿de acuerdo? entonces primera cosa que me dice que aquí el árbol no funciona muy bien es que me están dando probabilidad total y me están dando intersecciones cuando tengo un problema típico de árbol de hago primero valles no sé qué tal siempre me dicen sabiendo que no sé qué no sé cuántos aquí no aquí sacamos las ecuaciones no digo que no se pueda hacer ¿eh? se podría hacer no digo que no se pueda hacer lo que digo es que te puedes complicar la vida entonces en estos problemas se puede hacer con fórmulas pero hay una alternativa que es la tabla de contingencia yo estoy en una tabla de doble entrada es decir mira yo hago una tabla vaya hombre yo hago una tabla vamos a ver aquí en grandecito ¿dónde? por un lado por ejemplo arriba sí voy a poner aquí ser de primera no ser de primera ¿vale? las dos variables que voy a manejar y aquí voy a poner ser mujer o no ser mujer ser mujer o no ser mujer ¿de acuerdo? fijaos que estoy haciendo aquí unas elongaciones unas alargaciones aquí vamos a ver ¿vale? esta es la tabla ¿qué me importa? como con el árbol tenéis que saber qué hay en cada sitio la tabla ¿vale? ¿de acuerdo? os recuerdo una cosita si yo hiciese esto con el árbol sería algo así ¿estamos de acuerdo? aquí tendríamos mujer no sé qué tal aquí estaría la condicionada sabiendo que es mujer que vaya en primera y aquí al final las intersecciones ¿estamos de acuerdo? ¿vale? y sumando intersecciones tendría la total bueno pues en la tabla lo que tenemos es en estas columnas de aquí a aquí y aquí van a estar la probabilidad total salud es decir aquí está la probabilidad total de ser mujer aquí está la probabilidad total de no ser mujer aquí está la probabilidad total de ser de viajar en primera y aquí está la probabilidad total de no viajar en primera ¿me explico? mientras que en medio lo que tengo que es adivinar las intersecciones es decir aquí es mujer y primera aquí es mujer y no primera aquí es no mujer y primera aquí es no mujer y no primera o sea no están aquí fijaos la gran diferencia en la tabla juego con probabilidades totales e intersecciones en el árbol justo al revés juego con condicionadas y puedo calcular las intersecciones y las probabilidades totales ¿me explico? ¿lo veis? ¿o no? ¿dudas? ¿sí? es decir que bajo la copla aquí probabilidad total aquí intersecciones que es donde coinciden los dos ahora lo relleno con los datos que tengo y me dicen viajar en primera a 0,1 pues yo sé que esto es 0,1 ¿vale? viajar en o sea no primera sería 0,9 esto de aquí siempre va a sumar 1 siempre porque es la probabilidad total es decir esta me la dan pero si no me la diesen sería el contrario bueno no me la dan por eso lo hago sí sí efectivamente voy a poner espera voy a preemperar lo que no me dan esto fuera espera eso es primera 0,1 vale ser mujer 0,2 vale y mujer y viajar en primera 0,02 mujer y viajar en primera 0,02 ¿estamos de acuerdo? y ahora voy a poner en rojo lo que completo esos son los tres datos que me han dado ¿lo veis? ¿qué tiene que pasar? primero que estas columnas al sumarlas coincidan y que coincidan en horizontal me explico es decir si esto es 0,02 esto tiene que ser 0,08 ¿para qué? para que la suma dé 0,1 ¿me explico? si esto tiene que ser 0,2 esto va a ser 0,18 ¿vale? para que la suma dé 0,2 ¿lo veis? ¿sí? ¿lo vais viendo? además os he dicho que este de aquí tiene que ser 1 por tanto esto tiene que ser 0,9 y esto tiene que ser 0,8 ¿lo veis? para que la suma dé 1 ¿veis cómo voy completando como el sudoku? y esto para que dé 0,9 pues esto tiene que ser 0,72 gracias eso ¿vale? ¿estamos de acuerdo? ¿cómo lo he completado? y ahora ya ver que me piden pero otra vez como el árbol con todo lo que tengo aquí ahora mismo ya me pueden pedir lo que quieran que lo puedo calcular si yo he completado la tabla ya está todo hecho es decir ahora me piden apartado A al escoger un pasajero de primera clase al azar sea mujer ¿vale? o sea es decir sabiendo que es de primera clase que sea mujer ¿estamos de acuerdo? esto si ponemos la fórmula es esto ¿lo veis? es decir escoger un pasajero de primera clase que es de primera clase que sea mujer pues esto ¿dónde lo tengo? mujer y primera clase me voy a mujer primera clase aquí lo tengo 0,2 ¿comparado con quién? con primera clase que lo tengo aquí abajo que es 0,1 ¿lo veis? ¿está claro? ¿sí? ¿vale? el B me dice al escoger un varón del avión al azar ¿vale? yo sé que es un hombre o sea hemos dicho no mujer ¿vale? que no viaje en primera clase bueno podríamos decir bueno sí que no viaje en primera clase sería esto ¿vale? es decir igual que antes bueno espera me lo voy a llevar al otro lado perdón lo voy a hacer aquí sería esto ¿vale? no lo he puesto al revés ¿me parece? no está bien está bien está bien sería esto sería esto partido por esto y todo esto y todo esto ni siquiera aplicar morgan que lo podéis hacer pero es que está aquí no primera y no mujer no primera y no mujer 0,72 ¿lo veis? donde coinciden los dos 0,72 ¿entre qué? entre no mujer no mujer 0,8 es lo que está al final 0,8 por tanto 0,6 ¿vale? ¿de acuerdo? a ver lo he puesto bien ¿no? 0,9 0,9 eso es perdón pero aquí no da a ver es que he puesto aquí ah no este no está es que este no está guay no aquí se han equivocado este está mal vale es que en el libro no está bien vale eso es ahí se han equivocado un dato esto sería 0,9 ¿vale? pues ya está eso sería y una vez que tienes hecha la tabla claro tienes todo hecho ¿de acuerdo? es una alternativa bueno lo puedo ver como una alternativa porque siempre se puede calcular pero es verdad que si yo quiero hacer esto con el árbol lo podría hacer pero tenía que andar haciendo cálculos previos para sacar los datos del árbol que a lo mejor no me hace falta entonces ¿qué me induce a hacer esto? intersecciones probabilidades totales ese tipo de cosas haremos más el próximo día vamos a otro ejercicio de estos ese tipo de cosas me inducen a pensar que este lo puedo hacer mejor con la tabla que con el árbol ¿vale? ya digo que no es que no se pueda no son excluyentes pero siempre dando el camino más corto Manu dime en el solucionario ¿por qué han hecho esa tabla? no la entiendo ¿por qué? en el solucionario ¿qué? que la tabla que han hecho es distinta a la nuestra no, es la misma porque han puesto lo que pasa que en vez de poner yo a lo que ellos han llamado hombre yo le he llamado no mujer y está en otro orden y luego en lugar de poner primera y no primera han puesto primera y segunda clase ¿sabes? pero hay datos distintos sí por aquí me parece que han tomado dice 012 porque aquí me parece que es este no le da si tú sumas la de es que está mal tú sumas la segunda fila bueno lo pongo aquí estoy hablando y no lo estoy viendo esperad lo pongo aquí un momentito está mal la tabla del solucionario mira por eso no da igual en la tabla de solucionario que han puesto ha sido esto ¿qué pasa? fíjate una cosa ¿por dónde es? a ver esto a ver hay una aquí que está mal bueno ves pero a ver hay una por aquí que estaba mal que lo he visto ya antes 0,02 0,02 no sé bueno repasamos mañana a primera hora no te preocupes luego mañana a primera hora sí le doy una vuelta pero habría por aquí un dato que no estaba bien me parece ¿vale? lo miramos y no lo corregimos ¿vale? quedamos con eso y mañana a primera hora lo vemos venga mañana más sí, lo miro a ver ¿de otro tiempo? guay perfecto vale bueno dime que han puesto el 0,8 y tenía que ir el 0,2 han puesto el 0,8 y es o sea que han cambiado el 0,8 y el 0,2 que tenían que ir y cambiado es esto de aquí ¿no? no, lo de la derecha del todo ¿este? sí que tienen que ir cambiados ah, vale vale eso es ah, que están las filas eso es que yo he puesto esta fila la segunda vale, eso es gracias Pedro sí, vale de todas formas mañana lo acabamos al principio muchas gracias venga mañana nos vemos bueno hasta luego hasta luego preparado